Un saludo para ti. Qué gusto tenerte aquí. Seguimos con nuestro resumen genético. En esta ocasión mencionaremos un aspecto de la herencia que tiene que ver con los genes presentes en nuestros cromosomas sexuales. Y pues a esto lo llamamos herencia ligada al sexo. Bueno, la herencia ligada al sexo es la expresión fenotípica de los genes presentes en los cromosomas sexuales. Es decir, cómo nos vemos con esos genes que tenemos en nuestros cromosomas sexuales que pueden estar en el cromosoma X o en el cromosoma Y. Y a estos genes los llamamos genes ligados al sexo. Claro está que recordemos que el cromosoma X es mucho más grande que el Y. Tiene una mayor cantidad de genes. Se calcula cerca de 1,345 genes aproximadamente, mientras que en el Y apenas hay cerca de 43. Entonces, podemos decir que la herencia ligada al sexo está muy, muy, muy vinculada principalmente al cromosoma X. Bueno, en esta gráfica vemos un árbol genealógico donde se muestra un gen que ha presentado una mutación, un cambio. Y esa mutación ha dado origen a un alelo, digámoslo así, de carácter recesivo. Generalmente, las enfermedades ligadas al sexo se caracterizan porque las porta la mujer, pero las padece el hombre. La mayoría de nuestras enfermedades, de las enfermedades ligadas al sexo, se caracterizan por eso. Las porta la mujer, las transmite a los hijos y las que los padecen, las que padecen estas enfermedades suelen ser los varones. Bueno, aquí vemos una pareja, por ejemplo, aquí arriba, pues en nuestro gráfico, el hombre normal, la mujer normal portadora. Ahora, si tienen dos hijos, existe la probabilidad de que la mitad de las hijas pueda ser portadora de la enfermedad, la otra mitad sana y la mitad de los hijos va a padecer la enfermedad. Eso quiere decir, ahí todas las hijas van a ser normales, no van a tener enfermedad, pero los hijos sí, porque estamos hablando de un carácter que se manifiesta de manera recesiva. Bueno, y así de esa manera, recuerden ustedes, la reina Victoria era portadora de una enfermedad ligada al sexo, conocida como hemofilia. De ahí que todos, muchos personajes de la realeza europea, padecieran esta triste enfermedad. Y bueno, otro tipo de enfermedades que se presentan, que están en el cromosoma X, son el daltonismo, la hemofilia, como ya lo mencionamos, hemofilia del tipo A, del tipo B, distrofia muscular de Duchenne, distrofia muscular de Becker, ictiosis ligada al cromosoma X, que es una enfermedad donde la piel es muy, muy delicada y aparece como en forma de escamitas, por eso se llama así. Y la agama globulina, ligada al cromosoma X, donde el niño nace, y bueno, con un sistema inmunológico muy frágil, porque no se produce en algo que se llama inmunoglobulina, es un tipo de proteína que ayuda en la defensa. Entonces, pues estos niños van a presentar muchas enfermedades a lo largo de su vida, porque pues no tienen un sistema de defensa, pues muy eficiente. Bueno, este es nuestro resumen de herencia ligada al sexo. Si quieres saber más, no olvides asistir a las clases en vivo. Te esperamos. Mi nombre es Emilce López, sigue hablando conmigo de biología.